Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Isaac Alcántara quien te habla. Estamos aquí en este espacio despertando en familia, tu segmento a la luz de la escritura para bendecirte a ti, tu casa y toda tu familia con una palabra de parte de Dios profética, poderosa. Como siempre tenemos a alguien con una palabra revelada desde el cielo a la tierra para ti, hoy me toca presentar o cederle el espacio a un joven de Dios, a un joven que tiene una palabra poderosa, una palabra profética que yo sé que bendecirá tu vida de manera extraordinaria. Y de esta forma quiero entregarle el espacio a él para que él se presente y bendiga su vida en este momento. Gloria al Señor, aleluya, Dios bendiga a cada persona que está aquí, amén. Gloria al Señor para los que no me conocen y los que me conocen, soy su hermanito Willy Batista, por la misericordia de Dios, me congrego en la iglesia pastoreado por el pastor Rogelio Herrera. Estamos allí en Jaén echando el pleito hasta que Cristo viene o que nosotros vayamos por él. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Es una bendición para nosotros tenerte aquí en este, en nuestro programa, de verdad, literalmente sé que eres un joven de Dios que tiene una palabra profética, un joven que Dios está levantando con una unción extraordinaria para empatar cada persona que pueda escuchar lo que tú traes, el contenido que tiene de parte de Dios, que sé que tiene algo poderoso. Y de esta forma quiero entregarte este espacio para que tú tome como referencia la palabra y bendiga esta audiencia que en este momento nos está sintonizando. El espacio es tuyo. Gloria a Dios. Al avance. El que tenga su Biblia puede abrir en el libro de, en el libro de Romano, su capítulo 8, versículo 35. Aleluya. Gloria al Señor. Libro de Romano, su capítulo 8, versículo 35. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Ante, 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 en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Al avanza. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Son fieles, son eficaz, Dios mío. Padre, tus palabras son más cortantes que una espada de dofilo, cordero amado. Padre, mira que voy a hablar de tu palabra, Dios mío, papá. Padre, mira cada persona que van a escuchar tu palabra, Cristo de la gloria. Te pido, Señor, papá, bendiga a cada persona, Señor, que van a escuchar tu palabra de una manera sobrenatural. Cristo de la gloria, Dios mío, papá. Tus palabras son fieles, son eficaz, Dios mío, son más cortantes que una espada de dofilo. Padre eterno, no hay nadie como tu Señor. Padre, es aquí, Señor. Padre, que vamos a hablar conforme a tu voluntad y no conforme a la nuestro, Dios mío. Padre, glorificate, Señor, de una manera sobrenatural. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Estaremos predicando con el tema decisión. Gloria al Señor. Decisión. Gloria al Señor. Amén, mis amados. La Biblia nos enseña y nos habla en el libro de Romano, su capítulo 8, versículo 35. Gloria al Señor habla acerca de una historia muy conocida. Gloria al Señor acerca del apóstol Pablo. Gloria al Señor, el apóstol Pablo antes de ser Pablo. Gloria al Señor, era Saulo. Gloria al Señor, aquel personaje era perseguido. Gloria al Señor, perseguidor de la iglesia de Cristo. Gloria al Señor, en el lugar que la iglesia de Cristo se encontraba. Aquel hombre perseguía a la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Luego que aquel hombre viene a tener un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Aquel hombre se decidió en dejar todo para Cristo. Gloria al Señor. Él dice una palabra tan terrible, tan profética. Gloria al Señor. Aleluya. Dijo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Aleluya. Yo me puse a meditar en esta palabra que habló el apóstol Pablo. Gloria al Señor. Después de su encuentro con Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Porque cada hombre y cada mujer que han tenido encuentro con Dios. Han tenido encuentro, alabanza hacia el Señor con Cristo. Jamás su vida han quedado igual. Su vida han quedado edificado. Gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Y cuando aquel hombre viene a tener el encuentro con Dios, mis amados. Gloria al Señor. Aleluya. Él se decidió. Gloria al Señor. Aleluya. En él vino a existir una decisión. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. En él se apoderó una decisión. Y por causa de esta decisión se apoderó dentro de él. Gloria al Señor. Dijo, estoy seguro. Pablo no dijo, ni creo. Gloria al Señor. Aleluya. Pablo estaba seguro en lo que estaba diciendo. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Aleluya. Y cada creyente, cada hombre de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Que está en este camino. Gloria al Señor. Aleluya. Si en ello no existe una decisión. Alabanza hacia el Señor. Jamás podrán ser un verdadero cristiano. Jamás podrán ser un verdadero creyente. Gloria al Señor. Aleluya. Porque cada persona que está haciendo la voluntad de Dios aquí en esta tierra tiene que hacer la voluntad de Dios con una decisión. Isaá. Gloria al Señor. La decisión en Dios. Alabanza hacia el Señor. Te impide a no pecar. Gloria al Señor. La decisión en Dios. Aleluya. Te impide. Alabanza hacia el Señor. A no fallarle. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Hay personas. Gloria al Señor. Que han subido al monte. Gloria al Señor. Aleluya. Para no fallarle a Dios. Para no cometer un error. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Y luego que desciendan al monte. Gloria al Señor. Y cometen un error. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Mi pregunta es. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Si cuando salió del monte. Aleluya. Cometió un error. Gloria al Señor. Dando a entender. Gloria al Señor. Que el problema no está en subir al monte. El problema está. Gloria al Señor. Que dentro de ello debe existir una decisión. Profundo Dios mío. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Debe existir una decisión. Gloria al Señor. En cada creyente. Gloria al Señor. Que está en este camino. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Aleluya. En ti debe existir una decisión. Gloria al Señor. Aleluya. Algo que me llama la atención. Profeta. De la historia. Alabanza hacia el Señor. De Estel. Estel se decidió. Profeta. Para ver a Rey. Gloria al Señor. Estel no le importó. Si ella se iba a morir en aquel entonces. Gloria al Señor. Aleluya. Pero en ella vino a existir. Aleluya. Existió una decisión. Dentro de ella. Gloria al Señor. Aleluya. En este camino que estamos. Gloria al Señor. En nosotros debe existir una decisión. Dios profundo. Profético. Con lo que acabas de decir brother. Oye. Es tan interesante. El creyente tener una decisión. Para servirle a Dios. Que literalmente lo que va a servir de evaluarte. En tu vida espiritual. Como creyente. Es la decisión que tú tengas en tu corazón. De tú serle fiel a Dios. De tú servir a Dios. De tú mantenerte firme. Haciendo la voluntad de Dios. Porque la decisión. Quien toma una decisión. De servirle a Dios. Se da amado. Se ha Jesucristo glorificado. A probar a cualquier tipo de circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque la decisión que tiene dentro de sí. Es el escudo. Que impide de que los daldobles enemigos. Los daldobles a tinieblas. Puedan llegar a su vida. ¿Por qué? Por eso el apóstol Pablo dijo. Ni la muerte. Ni la vida. Ni ángeles. Ni principados. Ni potestades. Me podrán separar. Del amor de que está en Cristo Jesús. Señor nuestro. Gloria a Dios. Él entendía que la decisión que él tomaba para con Dios. Él era suficiente para todo. Aún sin vida. Que él se podía ver. Él estaba decidido a servirle a Dios. Y algo que esta generación. Algo que cada creyente. Debe de aprender a obtener. A atesorar. Es la decisión de serle fiel. De servir a Dios. De buscar a Dios. ¿Sabes para qué? Para que lo de Dios. Le acerque. Le caiga atrás. Lo siga. O sea. Jesucristo glorificado. ¿Sabes por qué? Escucha esto. El que está decidido para con Dios. Ni la muerte lo detiene. El que está decidido para con Dios. El proceso no lo mata. Alabanza. El que está decidido para con Dios. La tentación no lo vence. ¿Sabes por qué? La decisión es lo que lo hace mantenerse firme. Donde tal vez otros cayeron. La decisión para con Dios. Es lo que le da la fuerza para ello mantenerse fiel. En el momento de debilidad. Por eso es que en una ocasión. Yo siento la presencia de Dios. ¿Sabes? El apóstol Pablo. En una ocasión. Se encontraba en un lugar. Escucha esto. Y él estaba predicando la palabra de Dios. Y mientras él predicaba. En la región que se encontraban. Le impidían de que él predicaba la palabra de Dios. Y aún así. Él siguió predicando. Y dice la Biblia que. A Pablo. Por solamente el predicar la palabra. Dice la Biblia que él lo apebrearon. Casi mente lo dejaron como muerto. ¿Y qué ves en la Biblia? Que luego de que él lo apebrearon. Le trae un apebrado peñonazo. Lo dejaron como muerto. Y dice la Biblia que él se levantó. Y digo que nadie me cause molestia. Porque llevo en mi frente. La marca de aquel que me llamó. El que tiene decisión para con Dios. Nada ni nadie en esta tierra puede tenerlo. ¿Sabes por qué? Porque la decisión para con Dios. Va a provocar que el cielo pelea a su favor. Gloria a Dios. La decisión que tenga para con Dios. Va a provocar. De que el dios del cielo se levante a su favor. Y pelea en contra de sus enemigos. Que le hacen la guerra. Alabanza hacia el Señor. Dios. Por eso que algo que me llama la atención. Mi hermano Isaac. Gloria al Señor. Pablo está hablando una palabra muy terrible. Una palabra muy inconveniente. Gloria al Señor. Una palabra que me impactó. Pablo dijo una palabra. Gloria al Señor. Para mí el vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Gloria al Señor. Aleluya. Pablo. A pesar de los momentos difíciles. A pesar de los momentos caóticos. Que él estaba pasando por causa de Cristo. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. A Pablo no le importó. Aleluya. Los momentos difíciles. Los momentos de casé. Que le estaba pasando. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Pablo entendía. Gloria al Señor. Que él había tenido un encuentro con Cristo. Gloria al Señor. Aquel que ha tenido un encuentro con Dios. Un encuentro con Jesús. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Aleluya. Por ese motivo. Gloria al Señor. Mi hermano Isaac. El hijo. Aleluya. De hoy en adelante. Que nadie me cause molestia. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Pablo estaba completamente decidido. Aleluya. Para seguir a Cristo. El que está decidido. A seguir a Cristo. Gloria al Señor. Los momentos difíciles. Los momentos caóticos. Los momentos peligrosos. Los momentos malos. Los momentos de casé. Van a llegar el momento. Alabanza hacia el Señor. Aleluya. Donde la nevera no tiene nada. Van a llegar el momento. Alabanza. Que donde los niños se enferman. Gloria al Señor. Por encima de las adversidades. Por encima de los vientos contrarios. Gloria al Señor. Aún así. Pablo permanecía. Aún así. Pablo permanecía. En la palabra profética. Que él portaba dentro de él. A su nombre. A la gloria. Algo que me llama la atención. Mi hermano. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña. Y nos habla. Aleluya. Acerca de Pedro. Y acerca de Juan. Juan. Llega en un momento. Gloria al Señor. Aleluya. A los soldados. No querían para que Pedro. Ni Juan. Predicara. En aquel entonces. Gloria al Señor. Aleluya. Y cuando ellos predicaban. Lo ponían en la cárcel. Gloria al Señor. Alabanza hacia el Señor. Y luego que. Aleluya. Lo pusieron en la cárcel. Y luego que lo soltaron. Ellos seguían predicando. Ellos seguían hablando. Y de la Sagrada Escritura. Algo que me llama la atención. Mis amados. Oye al Señor. Luego alabanza. Lo agarran nuevamente. Oye al Señor. Y le dicen a Pedro. Y a Juan. Nosotros no te dijimos. Aleluya. No le dijimos a ustedes. Para que no predicaran. Para que no hablaba. Aleluya. De este Dios. Que usted habla. Oye al Señor. Aleluya. Pero algo que me llama la atención. Yo siento la mano del eterno aquí. Algo que me llama la atención. Pablo le responde. Dios. Es necesario que nosotros obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Alabánzate al Señor. Aleluya. El que está completamente. El que tiene una decisión. Aleluya. La palabra que la gente diga. Aquí en esta tierra no le importa. La palabra que importa. Es la palabra que diga Jehová. Dios profundo. Profundo. Oye. 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 Yo voy a ponerla fuerte aquí. Sea Jesucristo glorificado. Oye. Y por eso. Mira. Hay personas que ellos nunca ven en su vida un crecimiento en Dios. Por eso es que hay personas que ellos nunca ven un fluir. Nunca ven algo extraordinario en su vida. ¿Sabe por qué? Porque no tienen decisión. Quiero decirte a ti. Que la única herramienta para que el pecado. No siga destruyendo tu vida. Es decidirte. Serle fiel a Dios. O gloria a Dios para siempre. La única herramienta de tu mantenerte fiel. Ante la presencia de Dios. Es tu decidirte. A tu mantenerte firme. O gloria al nombre de Jesús. Y estoy hablando con gente que ahora mismo está mirando. Esta transmisión. Que el diablo lo ha ministrado. Que se becarren. El diablo lo ha ministrado. Que suelten todo. El diablo lo ha ministrado. Para aquellos que la ubiquen en previos pensamientos. O gloria al nombre de Jesús. Y Dios hoy te dice. Decídete. A tu servirme a mí. Para que lo que te hace guerra retroceda. Uno es el nombre de Jesús. Escucha bien. Y es esto tan profundo. Que yo me di cuenta. Que lo que me tiene a los dardos. Que el enemigo. Muchas veces nos tira. Y nos envía. En contra de nuestra vida espiritual. No solo hay uno. ¿Sabías eso? Lo que me tiene a los dardos del diablo. Es la decisión. Que tú tomes para con Dios. De no recibirlo. De no saber el espacio. Satanás. Para que el diablo no tome tu terreno. Si tú quieres ver lo que Dios te prometió. Decídete hacerle fiel. Para que tú veas la mano de Dios. Sobre tu vida. Para que veas la mano de Dios. Sobre tu casa. Sobre tu familia. En tu ministerio. En tu pertenencia. El diablo nos toca. Los ministerios que están recibidos. Hacerle fiel a Dios. El diablo nos toca. Las mujeres de guerra. Que se recibieron. Entregarle su vida a Dios por completo. Con el nombre de Jesús. Por esa razón. Fue que Esther. Puvo trascender. Y pudo llegar al reinado. ¿Por qué? Porque ella se recibió. A ella poder llegar. A donde Dios prometió que ella llegara. Por encima de Amán. Por encima de sus enemigos. Por encima de sus perseguidores. Alguien tiene que ver. Alguien tiene que recibirse. A poder llegar a donde Dios prometió que va a llegar. Por encima de los enfrentamientos. Por encima de la guerra. Por encima de la batalla. Alguien tiene que recibirse. A llegar. Alguien tiene que recibirse. A trascender. Al nivel que Dios prevestió. Para su vida. Y en medio de este tiempo que estamos viviendo. Que se va a saber quién es. Verdaderamente. Que está completamente decidido. Que tiene una decisión. Para seguir al eterno. glorificado sea el nombre de Cristo. Porque en medio de este tiempo. Aleluya. Que vienen. Son tiempos difíciles. Son tiempos caóticos. Son tiempos peligrosos. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya. La iglesia de Cristo. Alabanza sea el Señor. Va a ser golpeada fuertemente. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Se va a saber quién es guerrero. Y quién no es guerrero. Alabanza sea el Señor. Glorificado sea el nombre de Cristo. Algo que me llama la atención mis amados. Glorificado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Lo que turbó más a Satanás. Glorificado sea el nombre de Cristo. Cuando mató a todos los hijos de Jo. Glorificado sea el nombre de Cristo. Mató. Aleluya. A todo lo que Jo tenía. Alabanza sea el Señor. Aleluya. Y aún así. Glorificado sea el Señor. Aleluya. Por medio de toda aquella cosa. Que Jo estaba pasando. Los momentos difíciles que Jo estaba pasando. Los momentos caóticos que Jo estaba pasando. Oye al Señor. Aleluya. Jo dijo una palabra que impactó mi espíritu. Aleluya. Removió mi espíritu. Oye al Señor. Aleluya. Porque aquel hombre tenía ganado. El hombre tenía. Aleluya. Muchas cosas. El hombre en aquel entonces. Aleluya. Era millonario. Gloria al Señor. Aleluya. Y luego de un momento a otro. Aquel hombre perdió todo lo que tenía. Oye al Señor. Aleluya. Pero por qué motivo. Por qué razón. Oye al Señor. Aquel hombre seguía. Permanecido. En este camino. Seguía de pie. Seguía alabando al Señor. Porque en Jo. Existía una decisión. Orificado sea el nombre de Cristo. Y esta decisión. Es que existía dentro de Jo. Oye al Señor. Oh dijo una palabra terrible. Alabanza sea el Señor. Oh Dios. Yoba Dios. Yoba quito. Se el nombre de Cristo. Glorificado. Alabanza sea el Señor. Aleluya. Es que cuando dentro de ti. Exista una decisión. Nadie. Ni nada te puede. Aleluya. Impedir de no seguir a Dios. Alabanza sea el Señor. Los momentos terribles. No te pueden impedir. Es de no adorar a Dios. Alabanza sea el Señor. Porque cuando tú entiendes. Quién fue que te llamó. Cuando tú entiendes. Quién fue que te marcó. Los momentos difíciles. Los momentos caóticos. Van a llegar a tu vida. Momento peligroso. Momento que usted va a decir. Parece que Dios no está conmigo. Parece que Dios me ha dejado. Parece que Dios me ha desamparado. No, no, no. Te tengo noticias. Dios todavía está contigo. Oye al Señor. Aleluya. Lo que pasa es. Hay cierta cosa que Dios permite. En tu vida. Oye al Señor. Aleluya. Para que Dios pueda ver. A quien usted va a llamar. Aleluya. En que tú tienes. Aleluya. Donde está tu decisión. Alabanza sea el Señor. Pero te tengo noticias. En esta preciosa noche. Los momentos difíciles. Siempre te va a visitar. Pero acuérdate en aquel. Aleluya. Aquel que te llamó. Aquel que te marcó. Aquel que te dijo. Mi siervo. Mi sierva. Aleluya. Yo siempre voy a estar contigo. En los momentos difíciles. En los momentos peligrosos. Él siempre está contigo. Aunque manda. Químale. Alabanza. Aunque usted vea. Los momentos difíciles. Los momentos contrarios. Pero esto no implica. Que Él no está contigo. Dios poderoso brother. Escucha esto. Alabashanda. Que malabash. Para ya ir cerrando. Yo me di cuenta de algo. Y es que. Hay ciertas circunstancias. Que sobrevendrán a nuestra vida. Que no son producidas por el diablo. Ni por la tiniebla. Hay ciertas circunstancias. Que vienen. Sobrevienen a nuestra vida. Que el mismo Dios. La va a provocar. ¿Sabe para qué? Para saber. Si nosotros estamos confiando en Él. Si nosotros estamos decididos para con Él. O no le estamos de corazón. ¿Sabe por qué? Porque donde se conoce. Quien es real. De verdad en Dios. Es en los momentos de adversidades. Alabashanda. Donde nuestra propia naturalidad. Nos induce a nosotros a hacer las cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y hay gente que ellos están. Atravesando momentos. Que esos momentos lo está provocando el mismo Dios. ¿Sabe para qué? Para probar su fidelidad. Alabashanda. ¿Sabe Jesucristo glorificado? Del material que ellos tienen en Dios. Para que ellos se den cuenta. Quienes ellos son en Dios. Esa tentación que estás recibiendo. No es el diablo que la estás provocando. Es Dios. Para que tú conozcas quien tú eres en Él. Ese problema que sobrevino a tu vida. El mismo Dios lo provocó. ¿Sabe para qué? Para que tú conozcas. La posición que tú tienes en Dios. Oye el nombre de Jesucristo para siempre. Esa prueba que sobrevino a tu vida. A tu casa. A tu familia. Dios le está provocando. ¿Sabe para qué? Para que tú te conozcas. Y tú sepas quien eres. Y conozcas la posición que Dios te estableció. Glorificado es el nombre de Cristo. Es que cuando tú tienes tu decisión en Cristo. Glorio al Señor. Alabamse hacia el Señor. Aleluya. Ahí es que Satanás te va a enviar los momentos difíciles. Glorio al Señor. Es que cuando usted tiene una decisión en Cristo. Glorio al Señor. Ahí es que Satanás te va a atacar. Ahí es que vienen los momentos difíciles. Ahí es que vienen los momentos caóticos. Glorio al Señor. Este camino. Obligatoriamente tiene que pasar por momentos difíciles. Obligatoriamente tiene que pasar momentos caóticos. Glorificado es el nombre de Cristo. Glorio al Señor. Aleluya. Lo que Aleluya te identifica como guerrero. Glorio al Señor. Alabamse hacia el Señor. Aleluya. En los momentos que usted pasa en el desierto. Glorio al Señor. Alabamse hacia el Señor. Aleluya. Para que usted pueda tener una identidad como guerrero. Glorio al Señor. Usted necesita pelear con oso. Usted necesita pelear con gigante. Usted necesita pelear con leones. Glorio al Señor. Alabamse. Cuando tú empiezas a pelear. Aleluya. Con la fiera. Aleluya. Alabamse hacia el Señor. Aleluya. Es Satanás. Los demonios van a entender. Glorio al Señor. Es que verdaderamente usted es un verdadero guerrero. Verdaderamente tú eres una verdadera guerrera. Alabamse hacia el Señor. Aleluya. Satanás sabe quién es guerrero y quién no es guerrero. Orificado es el nombre de Cristo. Satanás sabe quién es fiel a Dios y quién no es fiel a Dios. Alabamse hacia el Señor. Orificado es el nombre de Cristo. Y cuando Satanás sabe que usted es fiel a Dios. Usted tiene una decisión para seguir a Cristo. Alabamse hacia el Señor. Él te va a tirar con todo. Glorio al Señor. Aleluya. Él te va a tirar. Glorio al Señor. Para que usted diga que Dios no está contigo. Alabamse hacia el Señor. Para que dentro de tu mente. Para que usted medite lo contrario. Pero te tengo noticias. A pesar de las adversidades. A pesar de los momentos caóticos. A pesar de los momentos difíciles. A pesar de los momentos de casé. Oye al Señor. Alabamse hacia el Señor. El que está contigo. Él siempre estará contigo. Aunque te menosprecien. Aunque digan lo contrario de ti. Oye al Señor. Aleluya. El que te llamó a ti sabe quién tú eres. Oye al Señor. Aleluya. Aunque muchos no entiendan quién tú eres. Pero quien te llamó a ti. Aleluya. Sabe en quién invirtió. Oye al Señor. Aleluya. Te tengo noticias. En esta preciosa hora. Dios invirtió en ti. Oye al Señor. Aleluya. Dios aportó a ti. Oye al Señor. Alabamse hacia el Señor. Si usted está aquí. Es porque Dios tiene un propósito contigo. Alabamse hacia el Señor. Profético mi hermano. Aleluya. Y queremos dejarte con esta palabra. Decídete. Si quieres llegar a donde Dios predestinó que tú llegarías. Si quieres alcanzar la bendición que Dios te prometió. Si quieres tener éxito en lo que tú puedas emprender. Decídete para con Dios. Para que Dios decida su voluntad para contigo. Así que no olvides esta palabra. Manténla pendiente. Necesitas una decisión para poder ver la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga. Dios te guarde. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. De los programas que se manifiestan en esta plataforma. Amén. Dios te bendiga. Y Dios te guarde. La paz del Señor.